En el parque de la mejorada en la ciudad de Mérida, en la calle 59 con 50, se encuentra el centro cultural Juan Acereto, en donde ensaya la sede, de hecho, de la orquesta típica yugalpetén. Hoy hemos ensayado un repertorio maravilloso que va de Armando Manzanero, pasando por Guti Cárdenas, Pastor Cervera, en donde celebraremos además la música y los 55 años de serenatas ininterrumpidas en Santa Lucía. Por eso me encuentro en este maravilloso lugar que lleva el nombre del gran compositor Juan Acereto. Hasta hoy voy a darte un saludo, como a toda la gente, que esto ya se acabó, ya no puedo fingir, de verdad te lo digo, que nada destruirá nuestros amores y en las vuelvas, junto a mí, siempre a mí. Cada mañana, yo sé, que voy. Y me acuerdo por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y me acuerdo por tenerte junto a mí, cerca, muy 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 cerca. Y me acuerdo por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca, muy cerca. Y me acuerdo por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca, muy cerca.